Buenos días a todos y bienvenidos a la Ciudad Real Madrid. Queridos amigos, hoy va a ser un día repleto de emociones para todo el madridismo, porque hoy es el momento del agradecimiento profundo, porque hoy es un día especial, repleto de memoria y de recuerdos increíbles e inolvidables. Hoy, en este territorio del Real Madrid, queremos rendir un homenaje apasionado a nuestro gran capitán. Un homenaje al joven que se hizo hombre en el Santiago Bernabéu. Un homenaje al jugador que se ha convertido en una de nuestras más grandes leyendas. Porque estamos hablando del jugador con más títulos en la historia del Real Madrid. Porque estamos hablando de Marcelo. Querido Marcelo, has culminado todos los sueños que te trajeron al club de tu vida cuando apenas eras un niño de tan solo 18 años. Desde entonces, eres el jugador extranjero con más temporadas en el club. Llevas 16 años con este escudo y con esta camiseta. Y con ellos, lo has ganado absolutamente todo. Cinco Copas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, seis Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España. Un total de 25 títulos, además de ser elegido seis veces en el Once Mundial FIFA y tres veces en el equipo del año de la UEFA. Querido Marcelo, has jugado 546 partidos con el Real Madrid y has marcado 38 goles. Eres sin duda uno de los más grandes laterales de la historia de nuestro club y por supuesto también de la historia del fútbol mundial. Pero además de todos estos números y de este palmarés único, los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido, por ese talento y por esa calidad brasileña que te han convertido en un jugador irrepetible. Irrepetible además por tu forma de ser y de estar en los terrenos de juego y de un comportamiento en la vida. Tu fantasía y tu felicidad fueron siempre fundamentales para que el equipo consiguiera sus grandes éxitos. Hace unos días, en la fiesta del Santiago Bernabéu, cuando todo el madridismo compartía las emociones por la decimocuarta Copa de Europa y todos te mostraban un cariño tan especial, tú decías que este era un momento para ser feliz. Y así es, porque hoy debes sentirte una persona privilegiada que ha sido capaz de emocionar el corazón de tanta gente y en especial de millones y millones de madridistas repartidos por todo el mundo. Y sobre todo, debes de sentirte orgulloso por todo lo que tus seres más queridos han podido disfrutar de una trayectoria tan espectacular como ha sido la tuya. Hoy quiero tener también unas palabras de afecto y de gratitud para tu familia, para tu mujer Clarice, para tus hijos Lian y Enzo, que ya sabe él lo que es llevar el escudo del Real Madrid desde pequeño, y por supuesto para tus padres María y Marcelo, y para tu querido abuelo Pedro, que te llevaba a entrenar recorriendo 100 kilómetros cada día en aquel escarabajo naranja, el Fusquinha. Marcelo, todos se sienten orgullosos allá donde estén de lo que representas para ellos y de lo que representas para el madridismo. Tú sabes bien que más allá de los títulos y de los éxitos conseguidos, siempre están presentes los valores del Real Madrid, con los que conseguimos todo lo que somos. Valores que te fueron transmitidos cuando llegaste siendo un chaval de 18 años. Los mismos que tú has transmitido en todo este tiempo y que seguirás transmitiendo para que este sentimiento universal, que es el madridismo, siga creciendo. Ser jugador con más títulos en la historia del Real Madrid solo está al alcance de jugadores muy excepcionales, de jugadores nacidos para alimentar el mito de nuestro club. Pero sabes también que lleva consigo una altísima responsabilidad, porque serás ya para siempre un gran referente para todos los aficionados al fútbol, para todos los que aman este deporte y especialmente para los niños y niñas que te adoran y te ven como un gran ejemplo para ellos. Hoy tú y tu familia debéis de estar muy orgullosos de todo lo que has conseguido en el mejor club del mundo, el club de las 14 copas de Europa. Y como presidente del Real Madrid quiero darte las gracias en nombre de todos los que formamos parte de esta institución y también en nombre de todos los socios y seguidores madridistas a los que has conquistado por tu forma de entender y ejecutar el fútbol y por las alegrías que nos has dado durante todos estos maravillosos e increíbles años. Yo he tenido la suerte de haber compartido contigo muchos momentos, momentos especiales y emocionantes y estoy seguro de que siempre serás uno de los grandes representantes del Real Madrid. Hoy Marcelo te deseo lo mejor para ti y para todos los tuyos. Sabes que el Real Madrid es y será siempre tu casa, el lugar donde viviste momentos mágicos e inolvidables, el lugar donde creciste como jugador y como persona y donde hiciste realidad tus grandes sueños, como hace tan solo unos días, levantando en París como capitán del equipo nuestra decimocuarta Copa de Europa. Muchas gracias por todo lo que nos has entregado y por todo lo que nos hiciste disfrutar con la pelota. Querido Marcelo, sabes que nuestros aficionados te tendrán siempre en sus corazones, en sus memorias de fútbol y que eres para ellos un orgullo. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra Marcelo. A ver... A ver... He intentado prometer a mí mismo que iba a intentar hablar normal. Yo creo que ahora se me pasa ya. Quería agradecer al club, a mis compañeros. A mis compañeros que he tenido la suerte de jugar durante todos estos años, los entrenadores que he tenido, los tutilleros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los seguridades, los que trabajan por detrás, los que tienen el trabajo sucio, que nosotros... Va a ser complicado. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol, pero a mí me gusta reforzar que para que nosotros juguemos al fútbol bien, que tengamos ropas limpias, que tenemos las botas limpias, hay un trabajo por detrás y eso aprendí aquí dentro del Real Madrid. Quiero agradecer a todos, al Real Madrid, al mejor club del mundo, por poder disfrutar de esto. Quiero agradecer a todos que han estado atrás. Yo cuando digo trabajo sucio, ¿me entendéis? Vosotros que estáis ahí. Que estamos haciendo lo que nos gusta y tenemos todo para disfrutar. He despertado todos los días de mi vida con una alegría y no podía ser diferente. Estar en el mejor club del mundo. Hacer historia con el mejor club del mundo. Que mis hijos vean que soy capaz, que fui capaz de jugar en el mejor club del mundo. Entonces, quiero agradecer a todos, todos que forman parte de eso. Jugadores, entrenadores, ultilleros, fisioterapeutas, doctores, todos, que eso para mí es muy importante. Quiero agradecer también a mi mujer, que está a mi lado desde que he empezado la vida de futbolista. Que me ha dado dos hijos maravillosos. Tengo más hijos que son los perros, tortuga, gato, un zoológico en casa. Y quiero agradecer a ella porque yo creo que hemos formado una familia, hemos formado todos juntos. Y si yo soy lo que soy hoy, si yo tengo la fuerza que tengo hoy, seguramente es por ti, Clarice. Y nada, agradecer a todos los que forman parte de esto. Yo cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un equipo grande de Europa, jugar la Champions y tal. Y cuando fiché por el Madrid con 18 años, mi mujer tenía 17, ha sido una aventura, pero una aventura maravillosa. En mi cabeza sí que yo pensaba que podía llegar a lo alto. Y hoy salgo de aquí siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor club del mundo. Raúl, que le llamo Capi, está aquí. Cuando llegué, quería agradecerte ahora también porque cuando llegué has tenido un detalle conmigo muy grande. Cuando nació mi hijo, Enzo, tú como capitán me has enseñado mucho. nos has regalado tú y tu familia un sexto o algo con muchas cosas y eso no se me olvida. Has tenido un detalle conmigo muy grande y no solo desde ahí empecé a verte como un capitán, como un ejemplo y en el fútbol hemos tenido muchos ejemplos y yo quise seguir el tuyo. y hoy salgo de aquí pudiendo agradecerte, podemos decir que he tenido un ejemplo muy bonito, un ejemplo muy fuerte que has sido tú. Eso no había dicho nunca. Todo lo que digo aquí sale normal y quería agradecerte en persona. Bueno, yo creo que hoy es un día no triste, es un día de alegría. Lloramos porque tenemos muchas emociones, tenemos muchas memorias y y nada, estoy la verdad que muy muy feliz. Salgo de aquí con la cabeza de pie, mi familia está muy orgullosa de mí, la gente que está siempre conmigo está muy orgullosa de mí, mi padre, mi madre, mi abuelo que está arriba, mi abuela, o sea, soy un afortunado, yo creo que todo lo que he tenido en mi vida ha sido sí, con trabajo, con talento y todo eso, pero he tenido mucha suerte de tener gente que me ha podido ayudar hasta ahora. Miro hacia el lado y he hecho lo que tenía que hacer y nada, muchas gracias a todos, no es un hasta, ¿cómo se dice? Adiós y esta cosa porque no me siento que me vaya del Madrid, si algún día llegue aquí y pido una entrada y no me deis, vas a tener un problema y nada, estoy muy contento y el otro día, solo para terminar que estoy ya cuando dije en el Bernabéu que el futuro del Madrid está muy fuerte, que está muy podemos estar tranquilos con el futuro del Madrid, digo que el futuro del Madrid es muy prometedor como ha sido siempre y incluo a mi hijo que está en la cantera también, eso está claro, entonces quiero decir que nada, muchas gracias a todos, es un día de alegría, no de tristeza, he llegado aquí siendo un niño, me voy siendo un hombre, con mucha alegría, muchas gracias a todos. A continuación, el presidente colectivo hace entrega a Marcelo de la insignia de oro y brillantes del Real Madrid. Oye, dame la cajita, que no tiene... Gracias.